Ahora vamos a ver la escena número 2, cómo partir una torta sin afán, pan danés, con relleno de fruta tropical y selvática y europea, parte solta. Nos va a dar una demostración de glamour y etiqueta en postre. Procede a tomar su sarta de cuchillo y vamos a ver cómo es. A ver, ¿necesita el tenedor de apoyo? No, porque con paso de hojaldre. Esa es una bonita manera de hacerlo. ¿Cuál es el detalle de romper hojaldre? ¿Viste cómo lo partí yo un poco delicadamente? Sí, eso te salió bien. Sí, lo sabíamos. Y así de esa manera delicada, dentro de 40 minutos volvemos, ya iremos más o menos. Cuarta, cuarta loja. Diferentes postrecillos se han servido en esta tarde, de nombres poco exóticos, que se los sabe es Lina, nos puedes decir que, ¿cómo se llama ese? Y ese margón. A ver, probémoslo. No se lo pruebo. Jonathan, ¿él vas a comer? Jonathan, ¿te vas a comerte? No, yo quiero. No, de mi papá no. Muy de maratilla. No, 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 no. Y este es de Jaime. ¿Qué tal es la degustación? Con uvas con rama. Esas uvas tienen rama. Bueno, de esta manera estamos muy contentos. Pero mira la felicidad de Jonathan. Mira la de Jonathan. Y Camila está muy feliz. Que lleva la hipocresía. Y Alejandro con sin muelas puede comer. Venga, si puede comer. Bueno, ha sido un verdadero beso. Donata, hágame el teléfono. ¿Qué? Ah, por favor. Por favor. Mueve.